El grupo Gilinski compra el Heraldo de Barranquilla. Durante la noche de este jueves se confirmó la firma de un memorando de entendimiento entre los Gilinski y el diario regional El Heraldo. Según la información que dieron a conocer, el documento acuerda la adquisición del 100% de las acciones del periódico. Es así como el grupo Gilinski sigue consolidando su presencia en los medios de comunicación del país. En el 2019 adquirió el 50% de semana y a los pocos meses la transacción se confirmó por la totalidad de la revista. Y en enero de este año se confirmó el negocio por el periódico El País de Cali, que hasta entonces era propiedad de la familia Lloreda.